Llegó, llegó el general, llegó el general, le pertenezco a mi querido Vaca, ¿cómo le va? Extrañaba esa voz, esa voz masculina, así que acá lo estábamos esperando. Bienvenida, trocito saludable. Muchas gracias, por fin. Sí, por fin, pero ella llega con viento, con lluvia, con viento sonda, con lo que le pongan adelante, él está, ella está. Así que, al mal tiempo, buena cara. Muy bien, ¿cómo le fue el fin de semana con temas ferias? Muy lindo, estuvo muy lindo, un poco ahí movido por el vientito, pero estuvo lindo, porque estábamos encerraditos en el salón, así que... Pero salió lindo todo, ¿no? Sí, 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 muy lindo. Y hoy para día miércoles, esa mitad de semana que uno está, viste, que no sabe si está empezando o está, como venimos de un fin de semana largo. No sabemos en qué día estamos. Exacto, eso es lo que pasa. ¿Y hoy cuál es la propuesta? Bueno, hoy hemos traído para los que les gusta un poco variar lo dulce, no comer tan dulce, toda nuestra variedad en ensalado, en lo que es panes. Es el pan integral este, el más grande que hacemos, que este tiene semillas, un mix de semillas, eso lo hemos hecho especialmente para vos. Para que lo comas con tostadas, lo podés cortar y después frizarlo. Yo la miro, viste, yo la miro porque estoy en manos de ella. Bueno, es integral, eso es importante porque tiene mucha fibra y no es lo mismo que comer el otro pan blanco. Gracias, gracias, Janet, porque me estás cuidando. Claro, sí, sí. Bueno, también tenemos nuestros criollitos, que son bajos en grasa, también integrales y bueno, una medida justa como para no comerse la típica torquita grande. Es verdad, tenemos que todos los platitos reducirlos a eso para que sea la porción justa. Ahí nosotros estamos poniendo el contacto de trocitos saludables para que ya Eusebio, que ganó el primer Eusebio, te contactes con trocitos. Y aparte porque podés encargar tu pan, lo que vos quieras, si querés galletitas, si querés los snacks para los chicos para la semana, o sea, tenés 10.000 posibilidades. Contactate con trocitos saludables que ella te arma el combo perfecto para que vos tengas una merienda saludable para tu hijo y para que vos también en tu casa continúes con la dieta que corresponde. Sí, también para los findes tenemos, por ejemplo, los pancitos para hamburguesas, que también son integrales, hacemos prepizzas, así que todo eso por pedido nos pueden consultar los precios y bueno, hacemos el envío o si no por pedido ya. No, y lo bueno que vos después frizás esas cosas y las sacás en el momento que las vas a utilizar. Sí, porque es todo fresco, lo piden, se hace y bueno, lo pueden frizar, consumir el momento o frizarlo para tenerlo en la semana. Bien, se viene algo, deben haber unos box lindos porque vos siempre armás cosas lindas para el Día del Niño, así que deben haber lindos box. Ahí estamos armando unas pequeñas propuestas para los chicos. Ojo, entra a la página en Instagram, busca trocitos saludables, si no, contactate con ella porque hay muy buenas propuestas para que este fin de semana con el tema del Día del Niño y todo eso, que los chicos, viste, ese día quieren comer algo rico, algo dulce, pero que sea saludable y si mejor puede ser de trocitos saludables, mejor aún. Exacto. ¿Hay alguna feria? No, este fin de semana. No, no, es para el Día del Niño. Sí, es para el Niño. Bueno, vos tenés dos. Tres. Tres. Uy, se me estaba descolgando uno. Descontaste uno. Bueno, perdón, perdón a ella. Así que, bueno, ya sabes, entra a la página, si no, contactate, tienen pedidos ya, no tenés excusa, si no podés, no llegás, no das a tiempo, también te lo acercarán a tu casa y comes, pero sano, ¿sí? Muchísimas gracias, Janet. Gracias a vos. Gracias por venir y gracias por el pancito. Bueno, gracias. Sí. Pero me voy, me voy a ella, a Magda, Magdalena Bassani, ¿cómo le va? Nutri-Go, qué ganas de tenerte, yo sé que a ella le cuesta, le cuesta, pero bueno, es nutrición a domicilio. Sí. Estamos haciendo domicilio. Tenía que venir acá, sí. Tenía que venir acá. Yo te voy a contar por qué llego a vos, ¿sí? Porque tengo alumnas que les doy personalizado y entre ellas vi cambios muy grandes. Dije, no, creo que esto es solamente con gimnasia porque hay una que hace, pero no, no hay forma. Entonces, y veía otras dos que sí estaban haciendo logros y empezó una, ¿viste? No le vamos a mandar al frente, empezó una. Esa contagió a otra, la otra contagia a otra y así se va haciendo una cadena. Y lo que más me llamó la atención era a domicilio, porque que lleguen a tu casa, pues, no puedo esconder la comida, no puedo hacer nada. Sí, eso es lo que pasa, que en el domicilio es donde ellos se sienten cómodos y cuando te llaman, deciden llamarte porque están decididos a hacer el tratamiento y por eso de lo que me decías de estas dos pacientes, bajaron, yo no soy milagrosa, ojalá, pero mucha voluntad pusieron. Entonces, bueno, va mucho en la persona, en la paciente. Yo creo que si me llaman, no me van a llamar, bueno, la llamo, veo qué onda. No, si te llaman es porque están decididos a bajar de peso. Por eso es que tienen muchos buenos resultados los pacientes, porque están decididos y con voluntad. No, aparte que yo, por ejemplo, que he empezado justo antes de todo este problema con mi mamá, dije, no, tenía todo organizado en mi heladera, la sigo teniendo, lo que se me desordenan los horarios por ella, que tiene otro ritmo, y hay otro ritmo en la casa, como que se ve todo como... Sí, se altera. Se altera. Pero, por ejemplo, lo que yo he notado de haber ido y haber estado con varios nutricionistas y que yo le pongo demasiado, demasiado énfasis, fue y entendí que las dietas son personalizadas. Exactamente. Porque uno pretende que si el otro bajó 10 kilos, 14 kilos, 5 kilos, o 3 kilos, nada más, pero se le notaron, quiero ir y... pero ¿por qué no me pasas la dieta? No, eso no, no, sí, no, no sirve. Yo digo, bueno, si vos me preguntabas en qué consiste mi tratamiento o qué es lo que hago en particular, no te podría decir nada en particular porque con cada uno trabajo diferente, totalmente diferente. No hay nada que puede ser que tomen mucho líquido, es lo único que les digo a todo el mundo, pero cada uno tiene su alimentación, sus cantidades, su selección de alimentos, es totalmente diferente. Y como vos decís, la dieta, bueno, pasame la dieta, como no tiene un control de la nutricionista, ya sea en el consultorio o como la que sea, al no tener un control y bueno, la hacen así como pueden y la dejan seguramente, siempre termina en nada esa dieta. No, y hablábamos yo cuando hemos conversado que, por ejemplo, hay mucha gente que dice, bueno, pero yo, por ejemplo, estoy todo el día fruta o, por ejemplo, estoy a mate, 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 mate y lo único que hago es el almuerzo y ya no vuelvo a probar comida hasta el otro día y el mate, mate, mate. Los extremos. Sí, eso, eso, bueno, evidentemente no da resultado porque los que hacen eso los ves y no aparentan a que comen tan poquito, ¿no es cierto? No se trata de dejar de comer para bajar de peso, no, no se trata eso. Al contrario, saber comer, elegir los alimentos que te dan saciedad, elegir alimentos saludables, elegir alimentos chatarra cuando tengo ganas y bueno, pero elegir, decir, bueno, me como una porción, mañana no lo repito, bueno, trato de ir variando. Pero esos extremos no, no sirven, no sirven porque necesitamos alimentarnos y hidratarnos y con mate no, solo no lo vamos a lograr, por supuesto. No, no, y hay una parte en la cual, viste, siempre las que somos dulceras y las que somos, nos cuesta abandonar lo dulce, nos sentimos agobiados al momento de enfrentar una dieta, pero vos da la posibilidad de un montón de otras alternativas que no hace que uno se sienta con esa falta increíble de dulce. Sí, yo lo que, mi forma de trabajar es darle al paciente lo que a él le gusta comer, siempre negociando, negociamos algunas cosas, no soy tan buena, pero si a vos te gusta, no sé, el chocolate y bueno, no te voy a decir no comas más chocolate y bueno, veremos en qué momentos del día lo comes, no, el domingo al mediodía y nada más, no, se verá en qué momento. Tendremos que sacar otro alimento que no te importe tanto y bueno, ponemos un chocolate. Es el alimento que a vos te dé felicidad, que te haga bien. Así que se trata de eso, de ver el paciente qué es lo que quiere y qué es lo que necesita y bueno, y negociar entre las dos, bueno, a ver cómo lo podemos llevar, porque de nada me sirve a mí decirte no, no comas esto, no comas aquello y lo vas a terminar comiendo igual, o sea... No, porque también está la decisión de uno en decir voy a hacerlo, voy a cumplir, porque está la famosa excusa de no me dan los tiempos, yo la escucho en una de mis alumnas que me dijo no la voy a poder hacer porque no me dan los tiempos, porque corro todo el día, no. Yo creo que es una cuestión de hacérselos porque más allá de que uno, yo corro todo el día, más o menos me organizo, en el día más livianito que tengo, digo bueno, me voy a armar un tupper de compota, de fruta y la tengo ahí. Voy a cortar la lechuga, voy a cortar esta, las voy a tener en los tuppers preparadas para cuando tengo que venir y no tengo tiempo, directamente salgo. Sí, sí, por ahí te dicen no, no tengo tiempo, ya hago fideos, sí, pero lo mismo te demorás en lavar una lechuga y poner un huevo, hacer un huevo duro y comer una ensalada, sí, o sea, o un bife, o no se falta comer feo para bajar de peso. Pero sí, siempre está esa excusa de no tengo tiempo, pero sí, sí se puede. Igual que a la gente, hacerle entender el término del agua, la importancia del agua. Sí, eso es lo que me cuesta mucho, la verdad que... ¿Cómo cuesta? Cuesta, cuesta un montón, pero bueno, yo trato de darles tips, de decirles si les gusta la soda, bueno, que tomen soda de última, si no les gusta tanto el agua, que lleven la botellita, pero bueno, sí, es difícil, pero es un hábito, una vez que se acostumbran, después no pueden estar sin la botellita de agua. Y sobre todo la gente empieza a hacer la maña, no, porque de noche me tengo que levantar 10.000 veces, bueno, pero preferir poder levantarte o no levantarte nunca más porque no podés. No, sino más tirando a las 8 de la noche, bueno, ya no tomar tanto líquido, pero hidratarte durante todo el día, no es de una, los famosos dos litros. Yo quería contarles, porque también me saqué algo de las dudas, porque yo al no tener tiempo en las tardes, porque tenía mucha actividad, tengo mucha actividad, me lleno de frutas, frutas, frutas. Y vos dijiste algo que me quedó muy presente, que es no siempre por ser saludable uno debe comer en cantidad porque es saludable. Claro, sí, la clave de toda dieta es la cantidad, porque si yo tengo, hoy tengo sándwiches de milanesa con mayonesa para comer, nada más, por ejemplo, y bueno, me lo voy a comer, pero ¿qué hago? Bueno, me como la mitad, o sea, siempre va a estar en la cantidad, o si es manzana, ah, bueno, es saludable, me mando 5, no, 5 tienen las calorías que va a tener un plato de pasta, entonces tenemos que ver eso, siempre la cantidad es lo más importante. Y también que dé saciedad, por eso yo te decía la fruta, mete un poco de proteína para que te dé un poquito más de saciedad, porque te comes una manzana, te comes otra, 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 entonces bueno, la fibra da saciedad, pero una proteína, un yogur, algo de quesitos, bueno, depende el horario en que estés, puede ser hasta un huevo duro. No, y saben que hay algo que tiene, que te está picoteando, te está picoteando, no es que vos fuiste a la nutricionista y volvés dentro de 20 días, o viva, no tengo tiempo esta semana, porque sabés que no bajaste, y te decís, nada, puede ser la otra semana, para ver si te da tiempo de bajar lo que no bajaste en esos días que ya te... Ella te taladra la cabeza, te taladra. Eso también ayuda. Eso está bueno, porque es una manera de sentirte que estás cuidada y que estás controlada, y aparte, todo el día estás dando recetitas, nosotros ahí estamos poniendo el contacto, para que la gente se comunique con ella, el Instagram, para que vos puedas con ella conversar, pedirle una consulta, porque la verdad, es muy accesible, es un, para mí, un nuevo método, porque yo no lo conocía de esta manera, tan personalizado. Yo lo noto personalizado. Por ahí es invasivo, como en cualquier consultorio que uno puede llegar a ir, la psicóloga va y mira a todos que están en la misma, le voy a decir, me da cosa, no es lo mismo que vayan a tu casa. Sí, por eso, eso es lo diferente. Y lo que vos decías, que yo soy un poquito molesta, mañana te veo a las 7, no, a las 8, bueno, a qué hora podés, decime y voy. Hasta te negocia los horarios. Estoy disponible y les organizo también la agenda, le digo, bueno, anda más temprano y volvé, así te veo. Pero sí, si no, si no me estoy esperando. Bueno, ahí lo estamos, mira, porque el televidente, nosotros le ponemos el número, y repetilo lento al número de teléfono. Bien, 264-462-2082. Bien, ante cualquier consulta. Y lo bueno de todo esto es que, si yo, por ejemplo, hay veces que me ha pasado, o he escuchado a las pacientes tuyas, y han dicho, yo tengo una duda, a veces tengo esto, del otro, le escribo y te contesta. Contestás también, sos una persona presente, sos una persona, y sobre todo para el que hace, te cuento, para el que hace una dieta, es una necesidad de sentirse, no controlado, pero acompañado. Sí, sí. Porque uno, como dijiste vos, no es magia de parte tuya, pero también hay un gran porcentaje de este lado y de la familia. Sí, de la familia, el entorno es fundamental, porque sí, es fundamental. Porque si tenemos todos los demás que caen con las tortitas, caen con todo eso. Yo tengo una en mi casa que es todo lo contrario, por ejemplo, y me cuenta. Ahí tenemos una pregunta. Hola, Karina, buen día. Tengo una pregunta. Las personas delgadas, ¿pueden hacer alguna clase de ejercicio para ganar masa muscular? ¿O alguna nutrición que se acompañe? Siempre se habla de cómo adelgazar, en mi caso, y muchos que conozco no sabemos mucho sobre el tema de ganar masa muscular. ¿Qué sería lo fundamental para ganar masa muscular en las personas que no necesitan bajar de peso? Para ganar masa muscular necesitamos también la alimentación, pero bueno, la actividad física es básico. A mí hace poco me pasó de una paciente que es súper flaca, que quería aumentar masa muscular, pero no quería ir al gimnasio. Bueno, le dije que no, no se puede eso, lograr. Porque si yo le estoy dando proteínas, un montón de proteínas, no por eso va a crecer, si no estaríamos todos... Claro, sería acercadito consumiendo proteínas. Para aumentar masa muscular sí se necesita un poquito más de proteínas, un poco más de hidratos también, para utilizarlo como energía y que nuestro cuerpo no utilice nuestro propio músculo como energía. Entonces, bueno, es un poco de todo. Es muy variada y sí hay que aumentar calorías y proteínas. Pero bueno, se ve en cada caso, por supuesto. Pero si no hace actividad física o musculación, que eso ahí ya está... Te cuento que la Nutri es deportista, porque no todos los nutricionistas son deportistas o pueden entenderlo desde el área del que practica una actividad. Pero es fundamental la actividad, sea cual fuera, pero que sea una actividad. Andar en bicicleta, nadar, crossfit, funcional, zumba, caminar, lo que sea. Es importante. Sí, 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 ayuda. Porque solamente con la dieta... Tenemos otra pregunta. Che, nos están quemando el WhatsApp. Hola Karina, la nutricionista, ¿cómo debo comer para bajar rápido la grasa abdominal? Eso, por ejemplo, a mí me causa gracia cuando viene la alumna a la clase y me dice, yo quiero bajar esto. O sea, el resto no importa. Pero cuando hablamos de grasa abdominal, en la mujer se aloja mayormente por lo general Sí, sí, reservamos en esta parte del abdomen y en la parte de las caderas Eso es por naturaleza para tener reservas para poder dar de mamar y todas esas cosas Pero sí, se puede bajar rápido, se puede, ¿no es cierto? Pero no sería lo ideal Como bajó rápido, puede llegar a subir rápido A recuperar rápido Pero sí, lo que primero bajamos las mujeres es la panza Así que en una dieta seguramente va a bajar la panza O quizás que baje 5 kilos y la panza esté casi igual y haya bajado los brazos Eso es cada persona, no podemos decir que baje un grupo muscular o un grupo de grasa No, y aparte yo creo que en esta época del año Todo el mundo se empieza a acordar, decir, ah ya viene el verano, empiezo a ponerme sopa más liviana Tengo que sacarme todo lo cual me tapé y me encuentro que lo que me tapé había más de lo que cuando yo empecé Entonces no hacer desmedidas, esas cosas desmedidas y creyendo que en poquito tiempo lo voy a lograr Y que es bueno, no es bueno Tiene que ir de a poco y cambiar el hábito de alimentación Exacto, progresivo y lograr cambiar el hábito alimentario Con eso van a andar bien siempre Una vez que cambia el hábito, bueno eso ya se hace costumbre todos los días No te la pierdas, llamale, contactate con ella, hacele una consulta Va a ir a tu casa, es personalizado, te mide hasta la grasa del pelo Ojo, hasta la grasa del pelo, todo eso Bueno, te vamos a dejar Magda, te vamos a liberar de esta situación Un placer Que sé que te ha costado un montón La próxima vez cuando te invitemos vamos a hablar Porque yo odio esas dietas automáticas que traen, viste La intermitente, la esta, la otra, todas esas cosas Bueno, bueno Así que bueno, gracias por venir, gracias por estar Nos vamos a la pausa y ya volvemos con mucho más Sentite Joven Subtitulado por Jnkoil